Julio Argentino Roca despierta pasiones y odios. Para unos fue el mejor presidente de la historia, responsable de la unificación de la moneda y la creación del registro civil, con la consecuente separación de la iglesia católica del estado laico y republicano. Para otros no es más que un genocida que exterminó a los pueblos originarios para garantizar tierras a unas pocas familias acomodadas. En el presente existen diversos proyectos para erradicar los monumentos en honor al expresidente, entre ellos el del historiador Osvaldo Bayer y el antropólogo Marcelo Valco. Además el escultor Andrés Cerneri encabeza la recolección de piezas de bronce, como llaves y candados, en todo el país para la creación de una estatua a la mujer originaria. El lugar que muchos sueñan para la figura aborigen es Diagonal Sur, donde se encuentra la estatua ecuestre de roca. Julio Argentino Roca fue presidente de la Nación Argentina en dos oportunidades. Previamente fue ministro de guerra durante el gobierno de Nicolás de Avellaneda y fue el principal responsable de la llamada campaña del desierto. Roca promulga en su época las leyes laicas, lo que se llama la 1420, que es la ley de educación por instancia de desarmiento, y después le quita a la iglesia, le quita los registros civiles. ¿Y él por qué hace eso? Porque lo adecúa, que eso estaba pasando en Uruguay, pasaba en Chile, y sobre todo en lo del registro civil, él quería controlar los padrones electorales, él, no en la iglesia. Generar a los 31 años. En Argentina nadie genera a los 31 años. Nadie. ¿Por qué le generan a los 31 años? Y San Martín, Belgrano, Dorrego, juntarlos a todos, nadie. ¿Por qué? Porque así como San Martín dijo, no derramaré sangre de hermanos, este se anotó en todas, en todas, y ganó siempre. Porque era tan astuto, que siempre estaba del lado que él iba a ganar. Y ganaba. La estatua ecuestre fue construida en 1941 como obra del escultor uruguayo José Sorrilla de San Martín. En la parte inferior se encuentran dos figuras que representan la patria y el trabajo. Nosotros hemos propuesto, y ya lo hemos logrado en muchas ciudades, cambiar el nombre de este genocidio por el nombre de Pueblos Originales. Muy bien, muy bien. ¡Aplausos! En los últimos años surgieron varios movimientos que planean la idea de desmonumentar a Roca por ser el responsable de uno de los tres genocidios más atroces de la historia argentina. La idea es que el monumento a la mujer originaria reemplace a Roca. ¿Tenés algún pensamiento sobre la estatua de Roca? Bueno, sí, me parece que la idea de rendirle un homenaje a los pueblos originarios justamente es para cometer un ejercicio de reparación de la memoria respecto a aquello que fue la mal llamada campaña al desierto. La idea de rendirle un homenaje a los pueblos originarios y que esté en el mismo lugar donde está el monumento a Roca no es un acto de venganza ni de revancha, simplemente un acto de reparación de la memoria. Creo que cuanto más sabemos sobre quién fue el general Roca, menos ganas nos dan de seguir sosteniendo semejante cantidad de pedestales, ¿no? Argentina fue cruelísima y la iglesia colaboró y la ciencia colaboró y el capital colaboró. Porque a nosotros, mira, no nos interesa cambiar a Roca, no nos interesa bajar la chapa ni la estatua. A nosotros es lo que nos interesa, lo que cambia con el cambio. Basta de este país que cree que todos vinimos de Noruega y que somos un apéndice perdido de Europa en medio de la oscura barbarie latinoamericana. Poner el monumento e inaugurarlo es el comienzo de todo un trabajo pedagógico para poder contarles a otros sobre por qué le rendimos un homenaje a nuestros pueblos originarios. Entonces, esta escultura, a partir del momento de su inauguración, comienza a decirnos cosas, ¿no? Yo creo que los lugares históricos hay que respetarlos. Yo creo que la historia tiene que... Esa es la historia y es la única manera de recordar. Creo que el proyecto político y cultural de la Argentina no puede estar discutiendo hasta el tour del siglo XXI, estatuas. Yo creo que, particularmente, yo estoy en contra, pero yo creo que todo esto, el billete de 100 y el monumento, se hizo en un momento en que se daba el ok para esto. En la revista Todo es Historia, Félix Luna se plantea si está bien que los historiadores juzguen el pasado con la noción de derechos humanos que hay hoy en día. ¿Qué opinás al respecto de esto? Es una falacia total. Es una falacia total que se cae así, ¡poc! Se cae así, muy sencillo. Eso también lo dice el doctor Mariano Brondona. Lo ha dicho varias veces, que, por ejemplo, gente como nosotros nos ocupamos desde el 2014, que estamos ahora, de lo que pasó en 1880. Y que estamos mirando con esta mirada y que Roca era un hombre de su tiempo. En la época de la esclavitud, habían esclavistas y habían abolicionistas. Los dos eran hombres de su tiempo. ¿Crees que la estatua va a generar algún cambio social? Bueno, yo estoy convencido de que el arte tiene una función apenas para sugerir que nos planteemos pensar, que nos imaginemos la posibilidad de un cambio. El arte no puede generar un cambio social en sí mismo. Lo que se necesita es que la gente se sensibilice sobre un tema. Y eso es una gran oportunidad para que cambiemos nuestras perspectivas sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad. Hablar en tanta cantidad de oportunidades sobre los pueblos originarios nos permite propagar más estas tres informaciones, que para mí son muy importantes para que nos pensemos mejor quiénes somos. La historia oficial es una historia oficial muy bien armada, muy bien armada, muy bien contada. Pero está tan compacta que ya empieza a tener fisuras. Y con todos esos mojones de geografía sagrada que es la estatuaria. Porque nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad. Parece que la estatua está inmóvil, pero la estatua es peligrosa. Porque la estatua es modélica, la estatua te dice qué tenés que hacer. ¿Quién fue premiado? ¿Quién tiene un pedestal? ¿Y quién no? A Julio Argentino Roca ya no se lo puede castigar por sus actos. Pero sí podemos honrar la memoria de nuestros pueblos originarios.